Están ahí unos hombres con guantes, están mirando por la basura para encontrar cosas malas, sin pruebas de negocio. Y están ahí con una cámara documentando qué es lo que están encontrando de todo. ¿Talgo de qué pasa? ¿Eso? ¿Cuándo te pasa? ¿Buscando qué? Buscando, no sabemos qué específicamente. Pero después Patrick fue afuera para decirles que se vayan y nos estábamos viendo porque les estaba a hacer antes.